A Vida le ha tocado duro en la vida. Con su taxi ha tenido que sacar adelante su familia, olvidándose de ella misma. Y aunque tu vida se la dediques a tus hermanos, seguro que te va a llegar el tiempo para el amor. Y aunque ya le llegó el momento y aparentemente, Vida no le hace caso a Isaac. Baby, cuatita, ¿qué se me hace que toda esa rabia que le tienen nosotras cosa más que amor? Conozca a Vida como la reina de los taxistas en Velo de Nombre. Su gran estreno el lunes 18 a las 8, 7 centro. Este breve de República Deportiva es presentado por Gatorade.